Cuando supuestamente se robó un celular de una banca. El teletero Rafael Aventura trajo la historia. Miren la carita, que le miren la carita, bazooka. Orlando Reyes con la noticia, dando en el blanco. Veamos. Dime, ¿qué fue lo que se te metió que te metiste hasta abajo? No, cosas de los bicis, las vajenas. Usted sabe lo que uno quiere, no, usted me entiende. Porque imagínese. ¿Dónde fue que te metiste? Yo pasando por ahí, y entré ahí a una banca que trabaja en San Juan, ¿usted sabe? ¿Dónde está esa banca? ¿Dónde está? Yo creo que en la Coril. ¿Y qué te llevaste de ahí? No el teléfono, creo que yo le cogí a ella y un reloj ahí. ¿Ok? ¿El nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? lo mejor es rosario porque tú estás en vicio hermano en vicio en carácter en carácter de dónde tú eres de la delgada de la delgada tú eres tú andabas solo haciendo esta vuelta y te metiste y agarraste el celular y te mandaste y cómo te pasaron los mensajeros que iban llegando ok yo creo que yo pasé esa noche